Un bailarín en el espacio. ¿Cómo nace esta tradición que hoy exporta trapecistas al mundo? Con mucho orgullo, en todas las funciones del circo de los Tachuelas, me tomo el micrófono y digo al público lo siguiente. Señores, el mejor trapecista del mundo está en los Estados Unidos. Tira cuatro vueltas, cuatro giros. Es un monstruo, es un fenómeno, es el mejor del mundo. Su apellido es González, se llama Jonathan González. Señoras y señores, el mejor trapecista del mundo hoy es chileno, Tatán González. Lo amo con mucho orgullo, porque ahí lo cuidamos. El circo hoy está pasando uno de sus mejores momentos en su historia de 200 años. Estamos viviendo la primavera del circo, como lo dice el maestro Don Coyo Cárdenas, tenemos trapecistas en los principales circos del mundo, en Soleil, en el Misteri, son chilenos, ahí está su yerno, ahí hay un sobrino mío, está Pepe Grillo Ventura. Y Tatán está marcando una gran diferencia. Hoy todos los niños de circo, desde los 14 años, tienen aquí en la mente, quieren ser Tatán González. Un homenaje grande para la gran familia González, del circo de Liborio González, el payaso Cascabelito, y la señora María Palma, quienes dejan un gran legado para el mundo circense, a través de las pistas principales que hoy recorren ellos como grandes artistas. Pilar, ¿cuándo vemos a los primeros trapecistas en Chile con este aplauso para homenajear a los grandes? ¿Dónde vemos en la historia los primeros trapecistas? A ver, según los registros, el trapecio es el que se cuelga del trapecio, no es solamente un acróbata de pistas, sino que son los volantes. Claro. Y el trapecio llega tempranamente acá en Chile, o sea, hay hartos registros de trapecio y de trapecio de acroacia en trapecio durante todo el siglo XIX. Pero en el año 1870 se inventa el trapecio volante, que eso es pasar de un trapecio a otro. Eso lo hace un señor que se llama Leotard, que de hecho estuvo en Chile, y en Chile estuvieron los Buislai, los Lys, los Nelson, grandes familias de trapecistas volantes europeos. Esto, tenés que imaginarte que es como si hubiesen llegado los Rolling Stones, eran grandes, grandes artistas que llegan acá, y muchos de ellos se presentaban en el circo, y la mayoría de ellos se presentaban además en el municipal, en el teatro municipal, porque eran grandes artistas. Y cuando llegan los trapecios volantes acá, el chileno aprende rápido. Eso es una gran gracia que tienen los chilenos, que sabemos copiar y sabemos copiar bien. Y yo me subí el tiro al carro, como si sabemos, como si fuese. ¿Qué sucede? Usted no se da ni una vuelta carnero, pero bueno, me hubiera gustado, pero bueno. Pero se aprende rápido acá. Y ya el año 1902 y 1905, yo con mucha sorpresa me encontré, porque había rumores de una familia media legendaria, circense, los Pacheco. Y con una sorpresa maravillosa, nos encontramos unos archivos muy antiguos, que los Pacheco, y el archivo norteamericano, el New York Clipping, los Pacheco brillando como trapecistas, la trupe de los Pacheco, pero así, famosísimo, y elogiado en la prensa norteamericana, el año 1905, en el Ringling, que era el gran circo de la época. Ya los Pacheco, los Farfanes, por supuesto, que han brillado la vida entera, o sea, han estado dos veces galardonados con el clon en Monte Carlo, en el Festival de Circo de Monte Carlo, en Mónaco. Entonces tenemos una tradición de trapecio increíble. Yo me acuerdo que una vez estaba en Albacete, de hecho, en el Festival de Circo, la gente no podía creer que los Farfanes fueran chilenos. Son chilenos los Farfanes, y ahí empiezan a relacionar también la tradición de trapecio que tenemos, gracias, maestro, como Don Collas, que aprovecho de mandarle un saludo cariñoso. A Carlito, a Don Roll, a la señora Beche, tanta familia, una gran familia.